Es difícil aceptar que tu sonrisa ya no está Que tu cuerpo desvanece cual recuerdo que se va Hoy de mi ya no sabrás, escogiste algo más Y aunque dices que fue error lo que pasó Fue tan mal el cambiar Lo que eres y lo que soy, cuánto daño nos causó Todo el amor se esfumó Se te fue como un antojo y tu piel ya es de otro Y aunque yo te sigo queriendo, llamando más No quiero pensar en volver a ti Me niego a seguir creyendo más en ti Y siempre estoy queriendo saber qué es lo que pasó No vengas ahora a pedir perdón No hay marcha atrás ya déjame olvidar Y ahora estoy mirando y volando en otra dirección Echando las culpas y todo el dolor Que nos causó, dejemos hasta atrás Mirándome a los ojos dices lo siento Con lágrimas y llanto pides que vuelva otra vez No puedes ya tenerme ahora a tus pies Hoy te dejo lo vivido Las palabras que no tienen ya sentido Nunca más no va a pasar Y aunque no estás conmigo aquí yo sigo vivo Y no quiero pensar en lo que fui No tenemos todo de ti quiero borrar Y la verdad Yo quiero caminar por donde sé que tú ya no estás Te olvidaste todo lo que hemos vivido Y hoy me olvido todo lo que prometimos Pero no Como ves pude ser y lo echaste a perder Y aunque yo te sigo queriendo Y amando más No quiero pensar en volver a ti Me niego a seguir creyendo más en ti Que siempre estoy Queriendo saber qué es lo que pasó No vengas ahora a pedir perdón No hay marcha atrás ya déjame olvidar Y ahora estoy Mirando y volando en otra dirección Echando las culpas en todo el dolor Que nos causó Dejemos hasta atrás Ey Adiós 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 Gracias por ver el video.